Porque soy feliz, porque bailo así, la gente me mira como un perro verde No pueden creer, no van a entender, que un hombre feliz viva entre la gente En un mundo cruel casi de papel, donde todo cambia, se apaga o se prende Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Porque soy feliz, porque río así, la gente me mira como un perro verde No pueden creer, no van a entender, que un hombre feliz viva entre la gente En un mundo cruel casi de papel, donde todo cambia, se compra o se vende Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Te amo, niña del alma, si no estás conmigo, se me da la calma El día nunca amanece, sin tu beso tibio, pegado a mi frente Porque te amo a ti, porque soy feliz, la gente me mira como un perro verde Porque apago el sol justo en la oración, cuando el día se va pa' poder tenerte En un mundo cruel casi de papel, donde todo cambia, se compra o se vende Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Te amo, niña del alma, si no estás conmigo, se me da la calma El día nunca amanece, sin tu beso tibio, pegado a mi frente Porque te amo a ti, porque soy feliz, la gente me mira como un perro verde Porque apago el sol justo en la oración, cuando el día se va pa' poder tenerte En un mundo cruel casi de papel, donde todo cambia, se compra o se vende Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Yo tengo tu amor mezcla, cumbizón, carnaval y fiebre Te amo, niña del alma, si no estás conmigo, se me da la calma El día nunca amanece, sin tu beso tibio, pegado a mi frente Te amo, niña del alma, si no estás conmigo, se me da la calma El día nunca amanece, sin tu beso tibio, pegado a mi frente Y se va